Operaciones con fracciones algebraicas. Hemos hecho multiplicaciones y divisiones. Si tenemos que hacer sumas y restas... Lo primero que hay que hacer es hacer el cínimo con un múltiplo de los denominadores. ¿Qué factores tienen los x? 2 y x. 3x al cuadrado, 3x y x. Y 6x, 2, 3 y x. El mínimo común múltiplo son los comunes y no comunes elevados al mayor x cuadrado. x elevado a 2, 2 y 3. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de los denominadores es 6x cuadrado. 2. Yo, como lo explico, es... Lo hacen de otras maneras, pero yo lo que explico es que hay que multiplicar cada término por el mínimo común. 6x cuadrado por 1 partido 2x, más 6x cuadrado por 2 partido 3x cuadrado. Y 6x cuadrado por 1 partido y 6x cuadrado por 1 partido 6x. Y luego, primero se simplifica. Esto con esto, esto con esto, esto con esto, y esto con esto. 6 entre 2, 3. Y x cuadrado por 1 partido 3x, queda 3x por 1. Lo voy a poner y luego lo hago. Aquí quedaría el mínimo común múltiplo, que es común ya a los 3. Y lo único que se puede hacer es conseguir para las ecuaciones. Pero aquí no, ¿qué hay que hacerlo? Aquí hay que hacer... Se pone en el denominador el mínimo común múltiplo. Y lo de arriba se multiplica por lo que me falta aquí. 6x cuadrado entre 2x, ¿cuánto es? Sería 3x, ¿no? Pues esto sería por 3x. Lo que he hecho realmente es meter 3x aquí y 3x aquí. Es lo mismo, pero con 6x cuadrado en el denominador. Luego, si aquí pongo 6x cuadrado, estoy multiplicado esto por 2. Así que la ciba también tengo que multiplicar por 2. Y si aquí pongo 6x cuadrado, estoy multiplicado esto por x. Así que el número 2 también lo tengo que multiplicar por x. Y me queda 3x más 4 menos x, partido 6x cuadrado. Esto es 2x más 4, partido 6x cuadrado. Que se puede simplificar. Y quedado así. También te pueden poner 1 así. ¿Cuál es el mínimo múltiplo de los denominadores? x-1 y x-1, como no tienen ningún factor común, es x-1 por x-1 y ahora pongo en el denominador, x-1 por x-1 ahora, he metido de aquí nueve, he metido un x-1, así que aquí me quedaría 2 por x-1 menos, he metido aquí, un x-1, así que aquí me queda 1 por x-1 el denominador en principio no lo voy a operar y aquí me queda 2 por x, 2x, más 2 por 1, 2, menos x, menos 1 por x es menos x y menos 1 por menos 1 es más 1 así que me quedaría x más 3, x más 1 por x-1 y ya está famous y también y también mi